Mario Moreno del Moral, nieto del fallecido Cantinflas, nos comentó cómo va el proceso de superación a las drogas de sus medios hermanos Marisa y Gabriel. Yo no he podido ir, pero espero ir pronto. Están bien, hemos estado en comunicación por celulares, entonces me da gusto que estén bien. Pues sí, la verdad nos da mucho gusto que estén bien, que estén mejor y que vayan dando el siguiente paso en sus vidas, que ya están limpios y que ven ahora sí que otra perspectiva de las cosas totalmente. Por otro lado, nos comentó cómo los apoyó en tan duro momento. Aquí le dejamos sus declaraciones. Pues yo creo que es muy de ellos el proceso, el apoyo que se dio, pues es la unión familiar, pero pues cada quien, como lo hemos dicho desde el principio, la decisión fue de ellos y tú por más que estés atrás de alguien, cuando alguien no quiere hacer algo, no se va a hacer, entonces pues más bien el mérito es de ellos, no de nosotros. Por último, nos confesó cómo ha cambiado la vida de sus medios hermanos tras superar sus adicciones. Pues ya yo, como te digo, es otra cosa como totalmente diferente, más positivo, tienen otro enfoque, una meta a corto plazo, a largo plazo, a mediano plazo, entonces pues es eso, simplemente como de ir avanzando y no quedarte en los errores del pasado, en los errores de otras personas que muchas veces tú no tienes nada que ver, entonces simplemente pues seguir adelante y enfocarte y ver las cosas. Con imágenes de Jorge Alonso, información de Quique Navarro, La Cuchara.